Los colores en la boda de Tiffany Trump dieron un nuevo significado a un viejo dicho de bodas, y su papá no está muy contento con eso. Aquí está el motivo por el que Donald Trump echó humo por los colores que eligió Tiffany para su boda. Las fotos de la boda de Tiffany muestran la fastuosa celebración de la recién casada que tuvo lugar el 12 de noviembre del 2022. La hija de Donald Trump, famoso empresario convertido en presidente, se casó con el también empresario Michael Boulos en Palm Beach, Florida, en el Club Mar-a-Lago. Los planes de boda llamaron la atención del público mucho antes del gran acontecimiento, pero parece que el feliz día no salió como ella y su familia esperaban, con el huracán Nicole causando estragos en el estado y los decepcionantes resultados de las elecciones de mitad de mandato para el partido republicano. Los Trump habrán estado un poco estresados en la boda de Tiffany. Pero incluso más que todos los imprevistos antes del gran día o el brindis de Donald centrado en el dinero, fue la combinación de colores de la boda de Tiffany lo que dio mucho que hablar en Twitter. Aunque la boda se desarrolló sin sobresaltos, tanto los fans como los críticos se fijaron en este irónico detalle en la celebración de la familia Trump. Mientras que su padre, Donald Trump, es un líder del partido republicano, Tiffany eligió una combinación de azul bebé para su boda del 2022 con el empresario estadounidense de origen libanés Michael Boulos. La decoración contó con un arco azul, lavanda, blanco y rosa, y muchos invitados llevaron accesorios o trajes azules. Ivanka Trump publicó fotos con su esposo Jared Kushner y sus hijos llevando atuendos azules a juego. Estos colores se convirtieron en una ironía al conocerse los resultados de las elecciones legislativas del 2022 simultáneamente con la boda de Tiffany. Al parecer, Donald quedó furioso luego de que su pronosticada ola roja no consiguiera el control del Senado, según New York Post. Mientras tanto, Twitter aprovechó la ocasión para dar un giro jocoso a un viejo refrán de boda sobre los regalos para los recién casados. Algo viejo, algo nuevo, algo prestado, algo azul. Citando los resultados de las elecciones, un periodista de Morningstar twitteó, No puedo creer que Nevada haya sido el algo azul de Tiffany Trump. Mientras que la segunda vuelta de elecciones en Georgia entre el republicano Herschel Walker y el demócrata Rafael Warnock está prevista para diciembre, los demócratas consiguieron mantener el control en el Senado. El escritor Zach Bornstein twitteó, No esperaba que el algo azul de Tiffany Trump fuera el Senado. Es seguro decir que los Trump tampoco esperaban esto. Un usuario de Twitter llevó la broma aún más lejos, escribiendo, Los regalos de boda de Tiffany Trump son algo viejo, los gastados temas de conversación de su padre, algo nuevo, una orden de arresto para la familia, con suerte, algo prestado, los discursos de Melania, algo azul, un mapa electoral. Y hubo más comentarios, muchos de ellos bromas a costa de la familia Trump. Un tuit mostraba una foto de alguien sosteniendo documentos marcados como ultra secreto, con un pie de foto que decía, Las bolsas de regalo en la boda de Tiffany Trump fueron de no creer. El propio post de Ivanka Trump sobre la boda tuvo a la plataforma atenta, ya que al parecer recortó a su futura cuñada, la prometida de Donald Trump Jr. Kimberly Guilfoyle, de una foto de la boda. Pero el post de Instagram tenía un mensaje muy dulce, con Ivanka escrito, escribiendo, Cuando tenía 12 años, mi sueño de tener una hermanita se hizo realidad. Desde el primer momento en que sostuve a Tiffany Trump en mis brazos, quedé fascinada. Les deseo a Tiffany y Michael mucha felicidad y alegría al comenzar su vida como esposo y esposa. Y muchos usuarios compartieron sentimientos similares.